Por ejemplo, a los adultos mayores lo hago porque, por ejemplo, yo no tengo mis abuelos aquí en el pueblo. Bueno, si yo no los tengo, entonces lo hago como los adultos, como mis abuelos. Como yo no puedo hacer con mis abuelos cortado el pelo, entonces voy yo al cortado el pelo a los nonos de los hogares. Y lo voy a hacer a medida que los chicos me van avisando, los chicos ahí genéticos me van diciendo, pero una vez por mes seguro voy. Se y yo a veces sabemos ir con dos colegas más, pero por ahí algunos colegas me pueden acompañar y otros no. No, empezamos ahí con Nerina, Mori, con Romy Ferreira. Le pusimos color porque llevé a ver los solos y como era la primera fecha, le pusimos ahí con uno de los chicos dirigentes y le pusimos color. Como tengo la capa de Ayo Juárez, he pintado el pelo. Sí, también. Después le hemos hecho también con los chicos de amigos de Padre y Secolea. Al día el niño juntando un juguete, el niño se corta el pelo, tenía que dar un juguete y después lo dimos a un comedor también. Sí, tengo gente que por ahí me llama. Y bueno, lo que yo pueda hacer, lo voy. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión. Y bueno, esto, a ver, yo siempre, mi viejo y mi vieja, yo le cuento a todo el mundo que nosotros somos cuatro varones, nosotros en mi casa. Y por ahí a una familia tipo de cuatro, antes y ahora también, se le complicaba muchísimo cortar los cuatro juntos. Mi viejo va al bañil y mi vieja en mi casa. Hoy le cortamos a vos, mañana te cortamos a vos, el mes que viene te cortamos a vos. Y bueno, esto también me llevó un poquito a la profesión esta. Y bueno, yo veo que hay padres, familia, que no pueden, bueno, digo, pagame, si son cuatro, pagame tres. Si no te dan plata, es importante, pero no tan importante para mí. A partir de los que tengan diez hijos, a partir de los que tengan diez, los once y doce, los re recortados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!